Te fuiste de mi lado china hereje, pa' gozarte después de mi desgracia Y no ves china boba que yo soy, buen cantor, guitarrero y yuco caña Pa' qué vas a saber que estoy sufriendo, pa' qué vas a saber de aquel que no ama No tienes sentimiento pa'l cariño, no tienes corazón ni sabes nada Y tampoco sabrás que hasta mi rancho, que ayer fue nido y hoy tapé Que hasta el mismo perrito voy llorado, lo mismo que un cristiano por tu ausencia Y si la venda mi china por el pago, no le cuenten paisanos mi desgracia Que no sepa últimamente que he llorado, lo mismo que el perrito y la carandría Ella nunca sabrá que yo la quise, contuito el corazón y tuita mi alma Vale más que comprenda que estoy solo, a ver pronto patrón de me callar La misma calandría está tan triste, ya no canta como antes de mañana Parece que comprende que estoy solo, allá el diablo con el perro y la calandría La misma calandría está tan triste, ya no canta como antes de mañana